Bienvenidos a un nuevo ciclo de Política Pensada En el día de hoy tenemos como invitado a Facundo Nehampkins Que es politólogo, titular de Opina Argentina Y bueno, con una larga trayectoria también en el ámbito público Como funcionario en distintos áreas del área de comunicación Fue vicejefe de gabinete durante el 2011 al 2015, si mal no recuerdo Y bueno, aparte de su tarea como consultor Lo que hoy nos interesa es quizás analizar un poco el resultado de las elecciones de las PASO Lo que ha sucedido con muchas de las encuestas Que han estado lejos de lo que finalmente fue el resultado del 11 de agosto Así que bueno, aprovechamos su presencia para no solamente analizar eso Sino un poco lo que vendrá Así que Facundo, muchas gracias por su presencia A usted por la invitación, un gusto La pregunta inicial, inevitable Y teniendo en cuenta tu trayectoria como encuestador Es qué ha pasado en términos generales con las encuestas Que han, si bien dado inicialmente muchas de ellas Es un triunfo de Alberto Fernández en las PASO Nunca fue registrado de la manera que sucedió Y qué se puede esconder detrás de esta diferencia tan grande En términos metodológicos, en términos de lo que vos consideras Que no dio o no se acercó a lo que finalmente Sino por mucho Y especialmente en la provincia de Buenos Aires ¿No es cierto? Bueno, a ver, principalmente Uno podría decir Primero, el mercado de encuestadoras está muy atomizado Hay muchas encuestadoras, no es como antes Que había dos, tres, cuatro encuestadoras a lo sumo Muy conocidas, con marcas, con mucha trayectoria Y hombres, digamos, con mucha experiencia detrás Está muy atomizado Y eso, digamos, primero produce Que haya una cantidad impresionante De encuestas circulando Que además tienen acceso a todo el mundo Porque circulan por WhatsApp Todo el mundo tiene acceso a una encuesta Antes quizá la encuesta era algo A la cual solo accedía el político Que era candidato Y quedaba, digamos, en su dominio Y por ahí contaban los Le contaba a alguien Era para definir la estrategia electoral Ahora eso ya no es así Eso es lo primero Por lo tanto, estamos bajo el escrutinio De toda la opinión pública Mucho más expuesto, sin duda Exactamente Y los medios necesitan hablar mucho En la previa de las elecciones Usan mucho las encuestas de los encuestadores Y después se enojan las semanas posteriores Porque siempre hay encuestas que no van bien En este caso, a ver, digamos Centralmente, lo que nos pasó A la mayoría de las encuestadoras Es acertamos el orden Es decir, la mayoría Después hay algunas que hablaban de empate O ventaja para Mauricio Macri Y otras que hablaban de una diferencia Muy importante Lo que nos pasó a favor de Alberto Fernández Pero lo que nos pasó a la mayoría Que estábamos en una diferencia Podríamos decirnos entre 3 y 7 puntos 6 puntos Es, digamos, básicamente Un problema de metodología Todavía estamos todos estudiando Qué nos pasó Pero básicamente es un problema de metodología Que se debe a una razón En principio Que tiene cierta lógica Nosotros casi todos usamos sistema telefónico El teléfono fijo hoy Es un uso Casi en desuso En baja Claro, es una tecnología Casi en baja en su uso Y al mismo tiempo De poca penetración En los sectores más bajos De la población En los niveles socioeconómicos más bajos Y el otro sector de la población Que usa muy poco el teléfono fijo Son los jóvenes Lo que sucedió en esta elección Es que donde más diferencia Se estima Todavía no lo tenemos totalmente definido Pero se estima Le saca la fórmula Fernández-Fernández A la fórmula Macri-Pichetto Es justamente en esas dos En los sectores más bajos de la población Y en los sectores más jóvenes Las encuestas telefónicas Tienen un sesgo A favor de Mauricio Macri Que uno lo compensa Desarrollando encuestas presenciales Correcto Pero evidentemente Cuando el sesgo Está tan por encima De la cantidad de votos Que efectivamente tiene La fuerza política Que le favorece el sesgo En los sectores más bajos de la población Eso te genera Que vos aciertes En el orden Pero que la distancia No la puedas registrar Indudable Ese es el problema principal Que hemos tenido Como para que se entienda Así en términos generales ¿Cuál es la metodología Que utilizas No solamente vos En tu caso Sino en promedio La mayoría de las encuestadoras ¿Cómo se hace? Vos mencionabas las telefónicas La mayoría de las encuestas Las presenciales La mayoría de las encuestas A ver El menú es muy variado Vos tenés encuestas presenciales Tenés encuestas telefónicas Que son de dos maneras O por el operador Que te llama a tu casa O por una computadora Que te llama a tu casa Una máquina O tenés sistemas De medición online Ahora La mayoría de los encuestadores Se mueve hoy En la franja Entre IBR Que es el sistema De encuesta telefónica Por computadora Y el online Y cada vez menos Hacen Cati Y cada vez menos Hacen domiciliaria ¿Por qué? Por una cuestión de costos ¿Quiénes hacen sí domiciliaria? Bueno Alberto Fernández Había hecho domiciliaria Por eso tenía cierta Seguridad Cuando hablaba De su triunfo Y la distancia Que le llevaba A el resto A los otros candidatos Bueno Evidentemente Una campaña presidencial Puede pagar Una encuesta presencial Nosotros trabajamos Con clientes Más variados Que quieren conocer El estado de las cosas Pero que no están dispuestos A ser el financista De una gran encuesta Por lo tanto Los recursos son limitados ¿Eso significa Que las encuestas No sirven? No Por supuesto Uno defiende su trabajo No, no Eso significa Que la televisión No sirve? No Pero También hay que tener en cuenta Es la única herramienta Que vos tenés hoy Para poder tratar De aproximarte A un conocimiento de la realidad Si vos tenés que Si vos sos periodista Podés prescindir De las encuestas Pero si vos tenés que definir Una campaña electoral Y tenés un candidato O sos el propio candidato La verdad Que ir a ojo Es una locura Por lo tanto Bueno La herramienta que hay Es las encuestas ¿Es un sistema De medición Precisa Milimétrica? No Tiene un margen de error Lo que pasa es que Nosotros también Le hacemos una trampa Al público Digo Nosotros ahí Digo La complicidad Periodista Encuestador Yo te digo a vos ¿Cómo está la elección? 40 a 35 Salió 43 a 32 Y va a ser un desastre Las encuestas Tienen un margen de error De tres puntos Cuando yo digo 40 Digo entre 37 y 43 Cuando digo 35 Digo entre 32 y 38 Son más que todo Tendencias Hacia un objetivo Que precisiones exactas Exactamente Que te marca Distintas probabilidades De que pasen cosas Pero claro Vos escuchaste 40 a 35 Salió 42 a 33 Es un burro Fallaron las encuestas No acertaron Tal cual No es un acierto No es un tiro al blanco Es un método científico Que tiene muchas imprecisiones Porque medís Grandes cantidades de población Con muestras ¿Qué era esa la pregunta Que te iba a hacer Cantidades muy pequeñas Por ejemplo Para una encuesta nacional ¿Qué cantidad de muestras Se suelen tomar Como para más o menos Basarte en un número? Puede variar Alrededor de 2.000 casos En todo el país Te los vas distribuyendo Lo cual te lleva A que cualquier ser humano Con sentido común Te diga 40 millones de personas Con 2.000 casos Bueno Hay una ley Que se llama La ley de los grandes números ¿No? Que tiene que ver Con la posibilidad De que Cuantos más casos Incorporás Menos Menos se reduce El margen de error Digamos Hemos Sido precisos Con elecciones Infinidad de veces Con 2.000 personas Entonces no es que Suerte ahí El problema es bueno A veces hay fenómenos Que son difíciles de medir Las sociedades también Se van complejizando La gente se hace Más autónoma Más individualista Elige por distintas razones Y bueno Eso hace Que a veces sea más difícil De medir la voluntad popular Tengo una consulta Porque se mencionó mucho En los últimos años Y más allá de esta elección Que es En cuanto Participa A los efectos De cuando ustedes ya evalúan El trabajo realizado en campo Lo que se llama El voto vergüenza Aquel a quien lo encuestas Y de golpe No quiere reconocer Que va a votar Aquel Vamos a casos concretos A Macri Que le subió las tarifas Le sacó el laburo Todo eso O a los otros Que son la ignominia De la corrupción Y no se quieren reconocer Públicamente ¿Incide eso? ¿Hay una participación Del que niega? Digo Cuando ves ahí La diferencia ¿Puede ser esa parte De diferencia En ese voto escondido? Bueno A ver Una gran pregunta Que me hacían todos tus colegas Lo que pasa es que es Inteligente hacerla hoy No antes Es ¿Hay voto vergüenza Voto sorpresa? Yo les decía Bueno Nos vamos a dar cuenta El día de la elección Es imposible Predecir Si no No es voto vergüenza Voto sorpresa Vos lo que podés ver Es que a veces Los niveles indecisos Son más altos De los esperados Entonces Bueno ¿Qué está pasando acá? Pero en general Digamos Carecés de herramientas Por ahí más profundas Para poder proyectar Esos indecisos En función de un voto Que esconde Algún tipo de vergüenza O De no quiero Votar este No quiero decir Que voy a votar este gobierno Aunque haya hecho las cosas mal Porque no me gusta Cristina O al revés La voy a votar a Cristina Y no quiero decirlo Porque como dicen todos Que es tal cosa Entonces prefiero Y la voto por debajo Eso te das cuenta Solamente Solamente El día de la elección Entonces ahí aparece Evidentemente Yo creo que además Lo que pasa es que no le quiero Atribuir todo Porque jonderse En el voto vergüenza No, no Pero puede ser Me parece una debilidad Pero evidentemente Puede ser Que al sesgo De la encuesta IBR Al sesgo De la telefónica Y de los teléfonos fijos Uno le pueda agregar Un porcentaje Un porcentaje de gente Que no quería decir Que iba a votar a Alberto Fogales Facundo Hacemos una breve pausa Y volvemos ya Con un análisis más político Del resultado de las elecciones Más que de la cuestión De encuestas Facundo Yendo al análisis político De lo que sucede Y quizás un poco pensando En la provincia de Buenos Aires ¿Cómo se entiende Que no se haya podido ver A la luz de los resultados Por supuesto Con el diario del lunes Que la diferencia Iba a ser tan grande Cuando el deterioro En términos de todas Las variables socioeconómicas Era tan profundo ¿Cómo se podía considerar Un Macri Competitivo Todavía Hasta el mes de julio Agosto Incluso cuando había encuestas Que mencionaban Un repunto En su imagen Cuando durante los últimos Tres años y medio Todo era tan negativo ¿Dónde se escapó Ese elemento también? Bueno El valor De la dimensión Antiquisnerista Es decir De que había una parte Muy importante De la población Que si bien estaba Descontenta con el gobierno Para evitar Que gane el kirchnerismo Iba a volver a votar Al gobierno Evidentemente Acá hubo una falla Digamos Primero Al querer Dimensionar Esas dos variables Con el mismo peso Evidentemente Cuando la economía No funciona bien Puede ser Cuando la economía Está en un colapso Como este Evidentemente Es un error De cálculo Y había un montón De indicios Que mostraban Que esa percepción Acerca de la fortaleza Del antiquisnerismo Estaba errada ya O sea Había quedado Pero bueno Uno a veces No quiere ir en contra De sus percepciones Y si además Tienes algunos números Que te apoyan Esa percepción Vos decís Consolidarla Te consolidás Esa percepción Que te des acerca de las cosas Se sobredimensionó También el aparato Comunicacional Exitoso De campaña electoral De Cambiemos Pro Tomando en cuenta Lo que fue la elección De 2015 Incluso de 2017 No hubo también El elemento De decir Bueno Estos tipos Al momento de una elección Reconvierten Lo que puede ser Una mala gestión Con un aparato Comunicacional Efectivo Se sobredimensionó Porque se creía Que la elección Era más peleada Entonces vos decís A mismas Condiciones El que tiene Un aparato electoral Más desarrollado Comunicacional Mejores técnicas El big data Mejores sistemas De medición El que tiene Todo eso Ante una Situación de paridad Debería sacarle Una ventaja Al otro El problema Es que no había Situación de paridad Y que ese sistema También tenía fallas Porque ese sistema También falló En la percepción Acerca de lo que sucedía Falló en las encuestas Y se falló Un montón de cosas Entonces quiere decir Que el sistema No era tan bueno Por un lado Y que al mismo tiempo La sociedad también Tenía una voluntad De cambio A veces Viste Nosotros en las charlas No es tan íntimas Dicimos ¿Hay ola o no hay ola? Claro Digamos A veces viene una ola De cambio De cambio Que no se puede detener Y entonces Ahí vos Podés ponerle Todo el big data Del mundo Podés ponerle Toda la tecnología Todo el marketing Que a veces Es como vender Un producto feo Para que se venda El producto Tiene que ser bueno Si el producto es malo No hay marketing Que pueda contrarrestarlo No No, indudable Lo otro es Cuando comienza Cuando se anuncia La incorporación O Cristina anuncia La candidatura De Alberto Fernández Como presidente Eso da la muestra De una recomposición De lo que sería El campo nacional Y popular Donde se veía Una unidad más amplia Y que podía poner En riesgo Ya ese eventual Esa eventual Competitividad Del Macri O se tardó mucho En visualizar Esa fuerza Que podía tener Un peronismo unido Frente a un Gobierno Como decíamos Hace un rato Que venía Venía flaco Al revés A mí me impactó De entrada Mucho Y yo dije Bueno Esto le va a generar Muchas dificultades Al gobierno Porque le saca Su principal contendiente Electoral Del centro De la escena Y al mismo tiempo Alberto Fernández En ese momento Lo visualizamos Y el tiempo Nos dio la razón Era un dirigente Que iba a poder Ayudarle a atender A ese espacio Kirchnerista Lazos y puentes Con todo el resto Del mundo peronista Gobernadores Intendentes Dirigentes Como Sergio Massa Que hacía tiempo Que se habían ido Y que eventualmente Estaban para Para volver Ahora Eso Digamos En el inicio Después Cuando veíamos Que eso no se traducía En un crecimiento Electoral Del mismo volumen Bueno Quizás Subestimamos Un poco La dimensión Pero evidentemente Eso Ya estaba pasando En el plano En el plano Electoral No se podía traducir En los números Que nosotros teníamos Si evaluás La campaña Para las PASO Después del anuncio De la candidatura Alberto Fernández ¿Cuándo ves Que hubo un click Ahora Visto ahora Ya pasado el tiempo ¿Cuándo ves Que hubo un click En donde Alberto Se consolida Y pega una diferencia Y eso que vos decías Que al principio No se notaba Que su candidatura Se viera en crecimiento ¿Cuándo ves Que despega? ¿A partir de qué De qué giro De qué estrategia Comunicacional O de campaña Que establece Fernando? Me parece que Alberto Fernández Se empezó a sentir Más sólido En su campaña Cuando podía hablar De economía Cuando planteó El tema de las DELIC Los DELIC Sí, me parece Cuando Ahí se dio cuenta Que era más eficiente Para él Hablar sobre esas cuestiones Que discutir No sé Venezuela O si Cristina Tal cosa O tal causa ¿No? Cuando él hablaba De economía Se sentía Que había un dominio Más fuerte De la escena política Y que el gobierno Trastabillaba Y después había Algunas cosas De la estrategia electoral Del gobierno Que sorprendían Porque se le asignaba Mucha dimensión No sé A un golpe En el asfalto ¿No? A cosas que vos decís Che, pero comparado Esto con la factura De luz y gas A millones de personas Que no la pueden pagar ¿Se puede equilibrar Una cosa con la otra? Bueno, evidentemente Llamaba la atención Porque había Digamos Porque no podía Compararse una cosa Con la otra Indudable Indudable Si haces un análisis Político El económico Ya lo hemos hecho En términos de que son Visibles todas estas Variables Como decíamos hace un rato Que son horrorosas Pero en términos políticos ¿En qué falla? Cambiemos Como para ver No sabido Compensar El desastre económico El impacto De las medidas económicas ¿En qué falló Desde lo político? Digo En cerrarse mucho En sí mismo En no escuchar En no abrirse Porque si bien es cierto Que hay un castigo A la cuestión económica También hay un castigo Me parece De leccionar político ¿No es cierto? Cierta cerrazón Yo ahí Diciento un poco Yo creo que A los gobiernos Cuando no les va bien Se los acusa siempre Que falla la comunicación Uno No estás comunicando bien No, hermano No estoy comunicando bien No tengo nada Que comunicar Tengo todas malas noticias Para comunicar Esa es una Y la otra Es que se cierran Que en el paralelo A un ciclo económico Por ahí te cerras Porque te abandonan Los que Digamos Los que están Más afuera Del círculo Yo no sé Yo creo que cambiemos Digamos Quizás la parte más exitosa Es la política El problema es que falló En todo lo económico Y la expectativa Que tenía una parte Muy importante De la sociedad De que si gobernaban De que si gobernaban No sé Los empresarios Los profesionales Los que vienen De las elites La Argentina Era un país Muy fácil de gobernar ¿Qué considerás Es una vieja idea Una vieja idea Que está en la Argentina Del eficientismo Del privatismo Del sector privado Yo lo he dicho Veinte veces Yo también Me tocó trabajar Intensamente En el sector público La presión que se siente Trabajando en el sector público Por supuesto Puede ser que haya una persona Que va poco a trabajar Puede ser que haya una persona Pero la presión que siente Un funcionario de alto nivel En el sector público Te diría Es poco probable Que la sienta Un gerente Un gerente Un gerente Un gerente De una empresa Que no digo que no la sienta Por supuesto Ahora con la crisis económica Tienen que pagar los sueldos También tienen muchísimos problemas Pero digo La presión de la responsabilidad A ver La presión que me sentí Mauricio Macri En este momento Te guste o no te guste Mauricio Macri Es algo que ningún ser humano En la Argentina Lo puede experimentar Solamente Cristina Menem Lo pueden llamar Y decir Sí, yo en algún momento Pasé algo parecido Nada más Porque no Es tener toda la sociedad argentina Arriba de tus espaldas Así que Digamos Por supuesto Me parece que se cae ese mito Y también El reconocimiento Que la Argentina Es una sociedad Muy difícil De transformar Muy difícil de cambiar Los argentinos Están acostumbrados A vivir Con determinados derechos Y en determinadas condiciones Y sacarles esos derechos No es tan fácil Yo a veces veo Déjame terminar esta idea Y te paso Veo que Hay como cierta simpleza Se alude a Países vecinos Bueno, no sé Perú Chile, Perú Colombia Chile, Colombia Son sociedades que parten De niveles de derechos Mucho más bajos Entonces Si vos no tenés nada Y yo te doy algo Vos estás mejor que antes Ahora Si vos tenés mucho Y yo te quiero sacar Porque de esa manera Me voy a insertar en el mundo De esa manera voy a ser Más competitiva Mi economía Tengo un problema Entonces Muchos creen Tienen una fantasía De que eso se resuelve Mágicamente Bueno, pero esto me da pie Y con esto vamos cerrando A la pregunta previa Que es Si no hubo un error En la lectura política Que tiene que ver De cambiemos Es ante qué sociedad estamos Y si no entendió Esa sociedad Esa composición de sociedad Tan distinta A los ejemplos Que ellos dicen Que son Chile, Colombia y Perú Pero más o menos A ver ¿Qué era el gradualismo? El gradualismo Era un reconocimiento De que vos no podías Desarticular una sociedad Que está Digamos que tiene una fortaleza En sus sectores populares Porque tiene un partido Que los representa Y que los representa Muy eficientemente Que es el peronismo Tiene estructuras sindicales Que los defienden Hay organizaciones sociales Cuando vos no te sentís Contenido De esas estructuras sindicales Porque no tenés trabajo Es decir Hay una trama ahí En la sociedad civil Que no existe En otros países Entonces Me parece que el gradualismo Era un reconocimiento De que la Argentina Cualquier cambio Requería Un periodo Muy largo de tiempo Ahora Después el problema es Para ser gradualista Necesitas plata El problema es Cuando se acabó la plata ¿Quién te financia El gradualismo? Entonces los que te vinieron A dar la plata Te dijeron Yo te doy la plata Pero Nada de gradualismo Los cambios Hay que hacerlo De golpe En forma de shock Y ahí Bueno Esos ajustes Está probado Que en la Argentina Son muy difíciles Son muy complicados Hemos tenido experiencias Seminares que han dado eso Bueno Facundo Terminamos con esto Te agradecemos muchísimo Y quién gana Ahora es fácil Ahora es fácil El 28 de octubre No digo nada Porque tengo miedo En Televime Pero ahora es fácil No, seguro Muchas gracias Gracias por tu presencia Nuevamente Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos